hola mis queridos bienvenidas de nuevo al canal y como veréis en el título del vídeo pues hoy os traigo unas cositas ahí de avance de temporada y traigo cositas de yes style que participan en una campaña bastantes cosas de untara bastantes cosas y algunas cositas de primar así que no me enrollo y comenzamos empiezo por yes style que por cierto tanto aquí como debajo en cajita información voy a dejar todos los links y voy a dejar un código descuento que tengo del 10% de hacer ya la mil sabe que yo con yes style pues yo me apunta a las campañas que me invitan que me cogen guay que no me cogen pues no pasa nada pero sabéis que también es donde yo adquiero sobre todo las mascarillas de comética coreana o productos de comética coreana me gusta mucho porque no solo coreana también tiene taiwán tiene japonesa tienen un montón de productos lanzan un montón de ofertas suelen poner muestres y ya y la verdad que es de bastante confianza porque llega perfectamente los pedidos aquí a españa total que me apunte a una a una campaña que me cogieron y en este caso es de ropilla en ropilla siempre digo lo mismo con yes style y es que es verdad que tienen una lo que es la calidad de la ropa es muy buena pero sí que tiene un precio pues más de tienda vale no es el mega sollo de nuestras marcas conocidas es cierto que cuesta pero es verdad que la calidad todo lo que yo os voy a mostrar veréis la calidad que tiene salvo una cosilla claro enseño y bueno para completar el pedido yo cogí una una sombra de ojos en el lápiz de este formato que suele ser súper cómoda es de esta marca de aquí que se llama car and you tenía la verdad que bastante buen precio he cogido el tono 6 y bueno pues es así como muy coreano o sea como muy muy para el día a día muy bien muy muy sencilla esta marroncita lo veis que torna sola y cuando la verdad que con el dedo que yo esto me lo pongo con el dedo vale pues vamos extendiendo y tal pues se queda así como un halo marroncito que bueno que mi piel en la mano es bastante más sabes no se aprecia tanto pero en el rostro tengo la piel un poquito más clarita así que pero eso que queda muy bien que era barateja y tan guay primero que he cogido de ropita fue este mono la verdad que me gustó no engañan con la foto vale en la foto de hecho venía como marrón y me ha llegado como este naranja pero juraría que yo lo pedí en marrón ya si no pondré la foto pues mira es un mono de punto que es totalmente cerradito esto da muchísima talla porque estira mucho es un punto y se me ha transparentado poquito la braguita pues puesto que es bastante amplio que es muy suavecito me gusta saló que es muy confort muy confort pero como veis primero que esto se transparenta en un punto me voy a acercar bastante finito muy elástico ya digo y es muy finito y la manga viene así también como elástica que se recoge yo siempre voy con las mangas recogidas y me encanta pero eso claro a ver si ahora me lo pongo porque estamos en sevilla en sevilla tenemos temperaturas de todo estilo vale estamos casi a noviembre y lo mismo hace calor veintipico grados que bajamos entonces esto con unas medias con unas medias yo pondría pues negra o incluso marrones o incluso burdeos que también le pega muchísimo está mucho en tendencia y bueno con una camiseta de tirantes pues con esto con una botita alta me lo podría poner perfectamente hoy simplemente también para estar por casa me pongo los calcetín y yo así alto ya digo contando con las temperaturas que tenemos aquí en sevilla y podría estar tan a gusto el precio que le habré dejado esto sí que lo digo que la verdad que por el precio que tiene si yo lo hubiera tenido que comprar lo hubiera devuelto o sea porque dice otra es que para el precio que tiene verdad que el punto es muy bueno pero no le veo con esa calidad vale como es de esto es de la de la campaña que he cogido y lo he cogido yo obviamente sí que me lo quedo porque si me gusta pero si lo hubiera tenido que comprar yo sinceramente no mismo que digo que este no este es un sí rotundo o sea este ejerce y mira qué preciosísimo que había me parece que no en otro que era como un color azulito así como está y dais pero a mí este marrón me encantó lo que el tejido es bastante grueso mirar los detalles que tiene cosido aquí de la lentejolilla esto se lleva un montón creo que también era talla única pero igual es tipo oversize y este sí que merece la pena de hecho de este estilo vamos a estar viendo en tiendas como en zara en primar por un montón de sitios de hecho de la colección de esta mujer de la paula hay algo parecido y ya os digo dais bastante elástico esto da mucha talla y sí que sí que merece la pena este me gusta otra prenda que es súper básica vale está un poquito arrugada pero quiero que os fijáis en el punto igual el punto es súper suave es muy suavecito también es muy elástico es tipo oversize y esta rebequita blanca esto es básico porque te lo puedes poner tanto con una blusa como con una camiseta suelta abierta tipo jersey y fin te pone una camiseta de tirantes y va genial y la verdad es que no tenía ninguna así blanca de este estilo ya digo es bastante oversize como veis me la voy a probar y es que es bastante oversize que mira con este conjunto esto le pongo yo un cinturón pues ya te digo color burdeo media color burdeo y me pongo así la chaquetita y queda súper chula tiene la la manga así abullonada me estoy asfixiando de calor porque hace todavía en sevilla dice que va más a la temperatura pero me estoy asfixiando es verdad que el tacto es muy gustosito es así finita como veis también no es que sea muy gordita no pesa absolutamente nada que estoy incluso para llevarlo así para el entretiempo pues ni tan mal por si refresca pero la verdad que también me ha gustado la veo muy práctica un básico o enseño este ejercicio que sigue la tendencia de este año de este tipo de cuello o también lo podemos poner así que también a mí me gusta mucho porque sabéis que luego tenemos conflictos con lo que se nos suba así que se hace más fresquito pues también ese tipo de cuello me gusta así con un buen collar y es decir que de un canal es increíble es decir esto primero que es bastante elástico como veis es toda muchísima muchísima talla estaba en un montón de colores pero sí que es cierto que yo comparando con otros que he tocado de otras tiendas es que se nota que bueno sabes y es muy suavecito se adapta súper bien al cuerpo como veis tiene un tallaje bastante ya digo bueno porque estira bastante y además no es muy cortosa es el larguito podéis para meterlo o lo que sea no sé me gusta muchísimo lo cogido en este color gris porque también es un básico o sea es cierto podemos combinarlo con un montón de de colores pero ya digo sobre todo lo que más me sorprende el tejido y este también le pongo un 10 ya serían las cositas de untara untara mairena que si la primera vez que ven este vídeo para una tienda local que está aquí en sevilla tienen instagram facebook y tiktok esto no es colaboración estamos enamoradas yo y parte de mi familia y bueno la tienda de una mujer que se llama ana que es una emprendedora y trae cosas que súper chulas a ver hay cosas que a veces no me gustan pero la mayoría de las cosas verdad que están muy chulas y a muy buen precio entonces envían a toda españa vale envían a toda españa si tenía alguna duda por alguna prenda o lo miden o lo dice todas esas cosillas o lo voy a dejar tanto aquí en lo que es el instagram como aquí abajo ya digo tienen facebook tienen instagram tienen tiktok y cómo se compra pues ya hace vídeo pues tú le hace una captura de pantalla a la imagen que te gusta a la cosa que te gusta y le preguntan eso le vamos suele arrasarle las cosas cuando puede buscar reposición pues las trae y cuando no pues se han acabado pero ya veréis las cosas tan bonitas y vos ahora jugaréis por el precio cierto muchas de las yu que me siguen de sobre todo por instagram que hay mucha gente de sevilla también por aquí conocen untara han comprado son seguidoras etcétera de hecho yo conocí a untara mairena por una seguidora que se llama flor de que vamos lleva conmigo muchísimos años pero muchísimos años un besazo flor si vea este vídeo que fue ella la que me lo descubrió así que gracias a ella pues descubrí vamos la ruina como yo le digo a gana para mí para mi madre porque es que de verdad es una ruina una ruina hay temporadas que una ruina total que el primero os enseño estas zapatillas está por casa que yo se la he comprado también a mi madre mira que monería mira que monería y que acabado tiene están hechas en españa suelo antidelizante lleva como veis un poco de suela vale esto viene con un poquito de aquí de tacón y esto es ultra mega suave mira qué bonita por 10 euros 10 euros la repuesto dos veces yo estoy grabando este vídeo un jueves y el sábado cuando suba el vídeo yo no sé si va a tener porque es la segunda reposición que hace yo he cogido un número 38 y me está perfecto normalmente sabéis que estoy entre 37 y 38 yo siempre para las de casa pues me cojo si eso un número y yo me está perfecto incluso si hubiera cogido un 39 me hubiera sobrado un poquillo es tan genial son comodísima es que la suela es comodísima por 10 euros que queremos más por 10 euros de hecho una que yo tenía del este del año pasado que me costaron más o menos igual que tiene la suela así más es más durita vamos que la desechar porque esto es vamos de verdad un gusto y un gusto que esto también lo que voy a enseñar también enseñé por por instalar y son estos conjuntos que han traído de hecho a fecha de hoy le quedaba uno en color beige va trayendo pero no sabe si el mismo modelo y tal y como yo lo llevo sea este modelo no sé si lo va a traer reposición su precio 18 con 95 lo dije por instalar siempre ha visto antes por instalar sobre todo para estas cosas porque esto luego se pierde es un punto fino de una vamos gustosito gustosito es que es que hay que se ha convertido en mi uniforme tanto pues o para para salir a trabajar como para estar en casa trabajando por si tengo que salir o lo que sea pues una regla por informar y estos conjuntos es que a mí me dieron la vida el año pasado tengo unos guardados de shane que son más calentitos vamos y cuando sea el invierno es que son para todos sabes para viajar y todo me los pongo un montón lleva aquí su bolsillito dan bastante talla de hecho había de había varias tallas yo creo que cogí es que no me acuerdo si fue la ml pero esto estira un montón y el pantalón si que era igual vale a mí me queda por el tobillo así que son bastante largos mido 170 así que si era un poco más bajita vamos esto como con unas zapatillas un poquillo plataforma o con un botín que va a quedar precioso y ya digo mirar pantalón el talón también da muchísima muchísima talla son súper cómodos queda muy bien es un coste recto súper chulo voy a bajar un poquillo la cámara para que lo veáis un poquito mejor pero eso para pero para que veáis que queda súper bonito son de estos conjuntos por 18 con 95 me ha parecido una ganga porque en el mercadillo mínimo mínimo a 10 euros cada pieza o sea sea a 20 en tienda me han dicho yo cuando lo saqué que incluso le han costado 20 y pico euros incluso 30 así que de verdad que es que en esto totalmente un acierto gente cosita que cogí esto creo que me costó 10 con 95 si no recuerdo mal y bueno mira mira qué cuello tiene yo creo que primero veáis vamos esto un punto también súper súper suave y es una prenda que un poco no sé muy muy versátil bueno primero que es enorme sabe que esto da muchísima talla y como veis entre un jersey chaleco bueno chaleco sabéis que se lleva un montón pero un montón tiene lo primero este cuello que este cuello no aprieta para nada si muevo mancho para ponerle pues un collar pueden poner un collar largo si os gusta o yo le pondría a lo mejor alguna cadenita o algo o simplemente como veis porque yo soy para eso más sencilla y mira viene con la manguita que así como un poco de murciélago entonces sky vale y bueno nos podemos colocar un cinturón citó y como veis con este pantalón como llevo con mira con este conjunto ya digo yo le metería algún colgante así chulo o algún cinturón pero mira pantalón con el que llevo con vaqueros con leyes e incluso con faldas las faldas satinadas con una falda satinada también esto con un cinturón tiene que quedar chulísimo podemos meterle luego una camisa un jeserillo una camiseta lo que no sé por ejemplo ya tengo con las temperaturas que manejamos ahora en sevilla yo esto me lo pondría solo para estar un poco ya tengo abrigada si hace un poquito más de fresco con una blazer o con una cosa que os voy a enseñar que también vamos le ha volado le queda muy poca cantidad a ana y me encanta no me digáis que no es chulo que también podemos colocarnos con esta prenda de aquí que me costó 11,95 esto ya lo estrené y le han volado sabe a ana la han volado igual como veis esto es como un poncho rebeca vale pasa por poncho o pasa por rebeca y esto también lo ya digo que lo estrenado es un punto también súper elástico súper suavecito mirar qué chulo queda el conjunto y no llevo el pantalón perfecto pero mirad qué chulo da bastante talla yo me lo puse con una camiseta que os voy a enseñar ahora y me puse con un cinturón me parece igual una prenda súper versátil este tipo de rebequitas kimono porque luego que hace más frío pues fue un cuellito alto con unos vaqueros y te pones estoy con tu abrigo y va estupenda de la vida mira es que ya digo tiene una calidad súper buena este le volaron creo que de éste ya no le quedaban pero ya digo que trae similares conjunto que fue el que estrené junto con el cardíaco enseñado antes y bueno este es un jersey de canales en marrón chocolate que se lleva un montón 8,95 de estos ya no le queda pero os voy a enseñar otros que haya traído de manga larga por 8,95 que también está súper bien pero este fue yo creo que fue el último lo que se le quedan fueron estos pantalones que mi madre se lo cogió en veis cuestan 15 euros 15 euros 15 euros ha hecho vamos seguro que en las tiendas incluso en tiendas low cost vamos más de 15 euros seguro vale mirar los detalles que tienen y son comodísimos yo ya digo que tiene mi reticencia porque digo bueno no son los mejores pantalones que de forma haga pero es que son comodísimos yo cogí la talla 34 y son súper elásticos y queda un montón de talla un montón de talla quedan así suertecitos es que quedan yo se lo recomendaba a todo el mundo porque de verdad que estos son una maravilla os lo juro son muy muy suaves y comodísimos 36 como tipo así por lo que os he comentado 8,95 de estos que ha traído en varios colores y este modelo es más pegadito como veis queda más pegadito pero ha traído también otros que son más tipo polo polo y son manchitos vale vienen con más con más talla pero vamos que esto damos hoy un detalle vamos lo que pasa que si no te gusta ir tan ajustada ya digo que hay otro modelo que han traído que son más manchitos y mirar es que no me digan que no queda con esto súper chulo que queda precioso última prenda fue este poncho que me encanta ella trae un montón de ponchos de hecho ha traído de lana etcétera por 11,95 es que no me digáis que no está guapísimo ya le quedan hay menos ya digo no sé si cuando subir el vídeo ya estarán mega cansados pero va trayendo sabe ya va encontrando modelos y ella lo que trae que sobre todo que sean de buena calidad y que tenga un precio guay mira mira el tejido que tiene el tejido es súper suave lleva aquí para agarrarlo y lleva manguita vale lleva manguita incluso estos logos si nos queremos poner un cinturoncillo o algo está genial a ver con lo que llevo puesto no pero esto con un pantalón citó negro o con un pantalón vaquero o algo una camisa blanca un jersey negro debajo jersey blanco no sé me gusta muchísimo es muy básico y yo este tipo de prenda sobre todo ahora en el otoño aquí en sevilla me lo pongo bastante incluso esto luego me lo puede o me lo puedo poner pues con un abriguito fino que también tengo por ahí negro y voy un poquito más abrigada así como en plan capa de esto moderno pero no sé me parece súper chulo del año pasado tengo otros parecidos también de ontara por 11,95 está genial último enseño este pantalón que cogí el otro día vale mira qué bonito mira todo el extra que lleva 16 euros cuesta 16 euros por detrás es así es como tipo de estos bolsas y como dijo ana vienen pequeñitos está la s 40 yo a mi madre le he cogido una que pone me parece la xl 46 porque ana se probó y dicen vienen pequeñitos vale de hecho cuando cuando yo cogí esto quedaba nada más ya una xs o por ahí eran tallas pequeñitas vale pero es que por 16 euros no me extraña que la haya volado pues yo me voy a probar porque el otro día tengo mis dudas vale así que me los pruebo y decidimos y es como quedan y pienso lo mismo que ana que digo una talla llama a mí me hubiera gustado más porque noto que me queda muy pegado vale yo me noto que me queda muy pegado y a mí este tipo de pantalón a mí me gusta que me queden un poquito más anchitos y no le quedan de más talla no le queda 42 así que creo que los voy a devolver porque digo no me siento cómoda es verdad que estiran porque llevan bastante el astano pero aunque mira es que son preciosísimo pero no me gusta no me gusta no me gusta como me queda yo esto me gustaría que fuera un pelín más una talla más ya digo que hay que fijarse por las tallas que pone por los números sino por como uno le queda y ya os digo que ésta me noto demasiado apretado así que con todo lo de mi corazón pero bueno si alguien tiene una tallita así más pequeñita otro tipo de cuerpo o le gusta y más ceñida por 16 euros se los recomiendo último enseño las completas de primar que por cierto estoy 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 asfixiada mira os voy a enseñar que esta cadena vale en plata no la hemos hao vale yo no he probado mojarla porque sabemos que los de primar no sale muy bueno pero lo que la cadena me gusta y compré esta de aquí este colgante que viene una cc con brillantitos cuestan 7 euros y cogí la ceno por pilar se o porque me dicen cuca y como no estaba la p de pilar pues me lo compré traen tres vale 33 letrita o sea si tú coges de la cc pues viene contra emotivo está que viene como con un brillante luego viene también con un nácar y se escucha la gente de fuera perdona y luego viene como otra que es como en plata normal está muy chula la verdad que por siete euros está genial y bueno lo primero que sale por aquí es que he cogido este conjunto de sujetadores me pareció buenísimo sobre todo por el estampado para qué decirlo está de esta gama de aquí la wireless bra vale que he cogido la talla s y yo normalmente lo que compro son estos vale mirar que tiene la tira ancha pero como veis este tiene la tira más pequeñita que estos no me suelen gustar a pero bueno lleva para aquí para regularlo lleva su casquito es un tejido muy suave de este como libros libre de costura vale de hecho todo se mete tal cual no tiene nada y la verdad que por diez eurillos a cinco cada uno pues no está mal la verdad que están bastante bien y sobre todo a mí me gustó el estampado me cuesta mucho en contra de estos pas que sean blanco entero por ejemplo o negro entero que vienen mezclado y yo quiero más blanco y no hay manera si me compro el blanco donde haya blanco tiene que haber un negro y otro y de esos tengo un montón que sale por aquí este sujetador que me tiene confundido porque el otro día compré este mismo este hemos sujetado pero era una m y costaba 12 y ahora me pone aquí 8 pues no lo sé pues bueno se supone que son bueno hecho con materiales super eco y esto lo cogí de un córner que luego me explicaron las chicas que tienen un córner en primar que ha sido para la lucha contra el cáncer de mama pues para ayudar supongo a las asociaciones y han sacado este con este y otro que os voy a enseñar que me parece también súper cómodo esto lo guay es que se abrocha aquí hacia adelante que sabemos que las personas que están operadas puesto es un gran avance o incluso pues mira una mujer yo que sé que esté dando el pecho o lo que sea pero aquellas personas que han sufrido una mastectomía esto es muy buena idea y me parece súper cómodo muy bonito y bueno pues si contribuimos con eso a que den dinero de verdad a la inversión porque mucho rosa mucho rosa como se ha visto en las redes sociales pero luego hay gente que no puede acceder a los tratamientos o a los medicamentos contra el cáncer porque son carísimos y bueno pues de estos mismos córner estaba estos de aquí que estos son más de lo que yo utilizo estos de aquí que son comodísimos como veis yo no utilizo ya aro y la verdad que los colores me parecieron muy guay porque este con los carnes pues siempre viene guay y este es marroncito pues también tiene un tejido súper suave se llama la gama es sin free wireless es de verdad que es magnífica y son de licra y su precio este era de 12 eurillos por 6 euros cada uno y de verdad ojalá porque como este tejido yo no vi más sólo los del corne pero de verdad con la consejo 100% porque es que el tejido es una fantasía súper súper suave y muy respetuoso último no iba a coger pijama porque he hecho el cambio ya de cosas de armario todo eso y tengo un montón de invierno pero es que lo vi y no pude resistirme tengo arte típico de cuadro de toda la vida de dios el rojo de toda la vida para navidad pero es que vi este en gris y me encantó es súper bonito su precio por 17 euros cada vez se están subiendo un par durillo un par durillo un par durillo que bueno pues ya por 17 creo que los primeros a cuánto lo comprábamos antes a 12 luego lo subieron a 15 este estilo y ahora 17 un par de euros sólo que la subió pero que es muy bonito talla s porque me gusta y ligerita ya lo sabéis así que súper bien pero yo esto ha sido todo un que ha sido todo se va a quedar un vídeo súper largo ya lo siento pero es que yo a ver tú la brenda la puede ver bonita pero yo te tengo que decir si el tejido merece la pena porque si no si no entonces como como te transmito yo lo siento es gustos y con gustos sigo para eso que me enrollo con una persona pero así soy que por cierto la semana pasada se me olvidó decir en el vídeo lo que pasa que lo tenía grabado de antes y a mí eso me da un poquillo de mal fario porque ya me he estrenado con los 45 señoras hemos llegado a los 45 años para mí como siempre digo es una bendición cumplir años porque eso quiere decir que he vivido un año más que he disfrutado un año más y yo siempre como siempre y es lo que he pedido que mucha salud mucho amor que lo demás lo demás lo demás uno se lo busca uno pero sobre todo sin salud no vamos a ningún lado así que de verdad que es súper agradecida de poder cumplir un añito más y ya podéis decir ya mis 45 años ya los tengo ahí y ya voy para arriba así que nada si os ha gustado pues como si me queréis ayudar pues un me gusta como siempre os digo cualquier cosilla en comentarios que de verdad que muchísimas gracias por todos los mensajes re bonitos que si es la primera vez que ve un vídeo y te ha gustado pues si quieres suscribirte pues forma parte de la familia yu que esto no se acaba que la semana que viene traigo más cosas ya veréis traigo más cositas así que nada mi yo espero que seáis muy felices y que nos vemos en el próximo vídeo vídeo